Llega para quedarse en tu corazón Llega para quedarse en tu corazón Su forma de gozar el escenario es en forma popular Es reconocido en todo el país Representa a la cachaca en cada paso de sus espectáculos Prepara el Coleman Mikey Prepara el Coleman, my friend Explota la cachaca Explota la cachaca Yaumina Mikey Yaumina Mikey Con ustedes El que cruza las barreras por las redes, por tierra y aire Con ustedes El show animado más poderoso del Paraguay Damas y caballeros Es aquí Todo mundo aquí va a danzar Aquele que no danza va a engolir chumbo El mismísimo Armando Torres Armando Torres Armando Torres El show de Armando Torres Armando Torres ¡Eumina! ¡Eumina! No, no me digas que vas a salir Sola esta noche No, que no quiero pensar mal de ti Ni hacer reproches High look surf de Moledor Capidad Paraguay Si no te abrazo Tú me lastimas No lo entiendes Y yo quisiera ser más fuerte Sin detenerte Sin detenerte Yo tengo miedo de ti No tengo por qué fingir Me siento mal Si alguien me mira Me siento celos Y tengo miedo pensar Que todo pueda acabar Tu amor me puede llevar Al filo de un puñal ¡Eumina! ¡Eumina! Y no presuros entre la gente Para que le dedicara De mi propia mano La canción que a diario La radio cantaba Dijo así Siento en mi corazón Y por ese La primera ilusión Dijo que pensaba en él Con un suspiro Cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella Al verla dulcemente enamorada Dijo que pensaba en él Con un suspiro Cuando la escuchaba Y empecé a cantar con ella Al verla dulcemente enamorada Cuando piensas que el amor Se ha olvidado de que estás ahí Vuela, vuela Con tu imaginación Si no puedes ser feliz No te rindas Puedes recurrir Vuela, vuela Con tu imaginación ¡Eumina! 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 Armando Torres en vivo Contigo ya son dos Las que me han dejado Por las que he llorado ¡Ay, qué cruel dolor! Contigo ya son dos Las que se han burlado De mis sentimientos De mi cariño Y de mi corazón Contigo ya son dos Las que han dejado Que me ilusionara Pero esto se acabó Ya no volveré A creer en nadie Ni a ilusionarme Ni a enamorarme Ni a llorar por nadie Por la primera ¡Eumina! Lloré, lloré Y ahora tú vuelves a lastimarme Pero ahora sí ya no volveré A creer en nadie Ni a ilusionarme Ni a enamorarme Ni a llorar por nadie ¡Suscríbete al canal! ¡Agr Buy Río! A celebrar por nadie ¡A creer en nadie! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! A ver! ¿Qué voy a hacer? Porque ya sé que no me quieres ¿Qué puedo hacer? Si ya mis sueños se fueron Pienso que no puede ser Y que tienes que volver No, no puede ser No puedo amar Y cuando menos yo pensaba Todo fue a terminar entre los dos Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada Ahora estoy solo Y sin tu cariño no tengo nada ¡Qué duro me pegó! ¡Ayúdenme a cortarlas! Una, dos, tres Tres heridas son Las que me atormentan Las que lastiman mi corazón La primera me la dio Esta vida que me tocó Pues por mi camino Y si tranquilo apareces La segunda me dobló La segunda me dobló Es la más mortal de todas Es la más mortal de todas De esa no me salva nada ¡Ay, ay, ay, ay! Mi alma resultó engañada ¡Ay, ay, ay! Y te vas Y te vas Como si nada ¡Ay, ay, ay! Música Dibuja un beso en mi pecho que te quiere Y que se muere de tristeza si no viene Dibuja un beso en mi pecho como una huella improbable Prometo voy a cuidarte que el tiempo no me lo acabe Para que sepan en todo el mundo que siempre voy a adorarte Música Ya lo sé que no soy Ese hombre que tú andas buscando Dice bien Dice bien Ya me voy Ya me voy A seguir por la vida soñando Un volcador Un volcador Cantador Cantador No merece tenerte en sus brazos Tú naciste para algo mejor Busca a quien entregarle tu amor Mientras yo me despido cantando ¿Quién no lloró? Como me sucede a mí Amar como amé Y te olvidar ¿A quién No le pasó Que lo dejaron de querer Por otro amor, por otra piel Y que él No aprendió a llorar A ver A quien no le ha tocado Que levante la mano Que no lloró un adiós Que levante la mano Que no sufrió con amor Que levante la mano Que no sufrió con amor Y se domina Se tu instante La se me acabe Se gustó Hace pasión Ver Y se vuelve Lombia Hay potas de tantear Y por algo se receta Cállate en el que se iba Upe Vamos a morar De Japón De Japón De Japón Se va Tere Corre Ose Jabe Cállate en el que se va ¿A quién No se va ¿A quién Quien ha de pensar, hay que estar a esaño en mí, desde que yo a sufrí, tú y sale ya que buscá. Esta vez más allá, hay que estar a mi querida, dañá por la cora mía, lo que ya está en el hoyte. Perdón, es que no sé la razón, ni metí el corazón en donde no debía, no vi las señales de que me encontraría. Fui yo, el que se ilusionó, yo que no funcionó, yo te entregué mi vida, no me pidas disculpas que la culpa es mía. ¿Por qué no tengo un corazón así, así como el que te dieron a ti? Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil. Yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti, porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil. Quisiera ser como tú, como tú, sin desviento, que no me duele el alma cuando me estás pidiendo. Y si lo haces como tú, voy a olvidar nuestros momentos, pero no soy como tú, ya que sí me estoy muriendo. ¿Por qué no tengo un corazón así, así como el que te dieron a ti? Porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil. Yo queriendo un corazón así, así como el que te dieron a ti, porque el que me tocó a mí es frágil, por eso lo rompiste fácil. Quisiera ser como tú, como tú, sin desviento, que no me duele el alma cuando me estás pidiendo. Quisiera ser como tú, voy a olvidar nuestros momentos, pero no soy como tú, ya que sí me estoy muriendo. Me queda un por ciento, y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento, que si me ven con otra una, disco solo es perdiendo el tiempo. Baby, ¿pa' qué te miento? Eso de que me vieron feliz no lo es cierto. Ya nada me hace reír, solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti, salí con otra para olvidarte, y tenía el perfume que te gusta a ti. Tengo para irme a dormir, porque duermo mejor si sueño que estás aquí. Si supieras que te escribí, me he mandado los mensajes, siguen todos ahí. Wow, que mucho me ha costado, quizás te hizo un favor cuando me pide tu lado, borracho viendo tus fotos, me duele ver que tú seas mejorado. No tienes días grises, ya no te duelen las cicatrices, y yo pensando si decirte que me quedo un por ciento. Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento. Que si me ven con otra una, disco solo es perdiendo el tiempo. Baby, ¿pa' qué te miento? Eso de que me vieron feliz no lo es cierto. ¡TOMINA! ¡TOMINA! Lo que te regalé, ya se marchitaron. Las canciones que te di que pasaron de moda. ¡TOMINA! Siempre que hablo de amor, luego el tiempo ha pasado. Pero me mata el deseo de tenerte ahora. Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama. Y que cuando estés mal, me cuentes tus dramas. Mientras voy aceptando que tú ya no me amas. Al menos regálame tu amor un fin de semana. Y eso se va trañando a esa culito en mi cama. Y que cuando estés mal, me cuentes tus dramas. Mientras voy aceptando que tú ya no me amas. Al menos regálame tu amor un fin de semana. El tiempo no es un B&M pa' ponerlo en reversa. Antes era te amo, pero hoy tamo a la inversa. Estoy pa' escribir la historia de los dos. Las ganas me suenan, pero falta jugar. Y enteras sexo, daily como Shetty y Haley. Luego escucha de Haley pa' hacerte mi baby. Ponía la mini y te quedas baby. Y ahora todos los trans son copiado de Tini. No hay nadie más que pueda dar de vida a este corazón. Y aunque sea la soledad. Me duele menos que estar juntos sin tu amor. Qué locura fue enamorarme de ti. Ay, 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 ay. Me enamoré y no pensé. Y se enamoró, se enamoró y todita se entregó Con aquel que un día estaré libre de mi Dios Adama Torres en línea Se enamoró, se enamoró y todita se entregó Con aquel que un día estaré libre de mi Dios ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nunca nadie más lo vio Se enteró que llegó el fruto del anjo Él no aparece, su pancita crece Y el padre de la niña pregunta ¿Quién será el papá? Una madre conterada, que no guarda penas Y te peluchará por ser mamá Dile que puede ser madre si no es con él Cuéntale que serás una buena mamá Dile que puede ser madre si no es con él Cuéntale que serás una buena mamá En el fin de semana, todo a la cancha vamos a ir Está todo preparado, el bombo y el trapo para salir Al equipo que quiere más aguante Llevo dentro del corazón Saltando, cantando, prendidos a los trapos Dejamos el alma Si para vos y para todo el que se meta A más de uno le sacamos la careta Yo la repincho de la forma más discreta Si alguno salta va a saltar mi bandeja Corra más rápido, lo nuestro le deja Que no se ponga nada Que muevan la burra, la burra, la burra, la burra Que no se ponga nada Pa'lantis pa' trap, trap, trap Pa'lantis pa' trap, trap, trap Pa'lantis pa' trap, 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 trap Pa'lantis pa' trap, 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 trap Hoy es DJ! Es la mujer más prendida! Donde estoy! Vale que puedo decirle un palajador Y la mujer es pa' pajo 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 Repitiendo Y la mujer es pa' pajo 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 Vos mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures, ya me cansé de que me tomes la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Vos mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures, ya me cansé de ser tu fuente de dinero, voy a ponerte esa guitarra de sombrero. Armando Torres Puro sentimiento Tú no eres la culpable de que yo te quiera tanto y tú no me quieras Tú eres tú quien decides que aquí solo y en silencio muera de pena Tú no eres la culpable de haberme aferrado tanto a un imposible No es tu culpa que yo viva los segundos y los días con el alma y mil pedazos Ay, que se muera el corazón Porque ha luchado por ganar y ha sido en vano Y que se muera el corazón Que se derrite con el calor de tus manos Ay, el culpable soy yo, mi amor, porque tú ya tienes con quien vivir la vida Y el culpable soy yo, mi amor, porque tú ya llevas bien contados los días De estarlo queriendo Ay, de estarlo adorando De estarlo queriendo a él Y yo aquí solitario El culpable soy yo, mi amor, porque tú ya tienes con quien vivir la vida El culpable soy yo, mi amor, porque tú ya llevas bien marcados los días De estarlo queriendo Ay, de estarlo adorando De estarlo queriendo a él Y yo aquí solitario Quiereme como te quiero Acaríciame completo Que tenerte es lo que quiero Despacio Despacio Leviente Con fuego Este amor que nos abraza Y que nos curamos tanto Si la muerte nos separa Del cielo Te canto Te amo Pero Quiereme como te quiero Como si mañana el mundo terminara Como si fuera la última vez Entre tu cuerpo me quiero perder Déjame entregarte todas las ansias que guarda mi piel encendida Cierra los ojos y abrázame más Dime al oído que quieres llorar De felicidad De felicidad Nunca oí consejos y me enamoré Yo al ras del suelo Yo al ras del suelo y tú siempre volando Tan alto Tan alto Te gusta el dinero y la comodidad Por eso me dejas muy triste Y ya oscete Que llorito de muerte Que suerte Que suerte Oro Tú me has cambiado por oro Te has olvidado de lo sentimental Oro Por un puño de metal Oro, el amarillo del oro Te gustó más de lo que yo te ofrecí Y ahora tú te vas de mí Oro, el oro cambió tu amor Armas, armas, armas Armas, armas Madrugada es Intento estudiar Porque mañana presento mi examen final No puedo concentrarle No se me queda nada Solo tu imagen hermosa Mi pensamiento acapará Libros tontos ¿Cómo quieren que sus letras Entra en él en mi mente? Sé muy bien que por su culpa Perderé el semestre Pero la quiero La quiero Perdónenme Me preguntaron que si aún te extraño Sin titubear les contesté que sí Dije que tu adiós me hizo tanto daño Que no me acostumbro a vivir sin ti Y me aconsejan Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde Pues cambió de dueño tu corazón Y te vi con él Y de la mano Un beso te dio Y le correspondías Después te perdiste En sus brazos bailando Aquella canción Que era mi preferida Desde aquel rincón Pude verte feliz Y comprendí que tu amor Mi amor Para siempre perdí El mundo fue Solo de los dos Y para los dos Su hogar Unas nubes tendidas al sol En sus miradas amor En sus respuestas sí Y para su dolor Un solo fin Él se fue Los cabellos pintados de gris Ella dejó de cuidar Las flores del jardín Y le decía Ven Tenemos que vivir Y los muchachos del barrio Le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco Le dijeron Ven Y ella gritó No señor Ya lo ven Yo no estoy loca Estuve loca Ayer Pero fue por amor En el hospital En un banco al sol Se le puede ver Se le puede ver Sonreír Consultando su viejo reloj Pensando en que ha de venir Aquel que se marchó Y se llevó con él Su corazón Su corazón No vendrá Él espera en sus nubes al sol En ese mundo de ayer Tan solo fueran dos En ese mundo quiere Triunfó el amor Y los muchachos del barrio Le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco Le dijeron Ven Y ella gritó No señor Ya lo ven Yo no estoy loca Estuve loca Pero fue por amor Y los muchachos del barrio Le llamaban Loca Loca Y unos hombres vestidos de blanco Le dijeron Ven Y ella gritó No señor Ya lo ven Yo no estoy loca Estuve loca Ayer Pero fue por amor Fue por amor Fue por amor Y aumina Maiti Armando a pobre Y aumina Y aumina PROQUEST gezeigt Bendite